Soy el radio, 2, 3, sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5, 4, 3, 2, 1, checando audio, checando audio, checando audio, checando audio, 3, 2, 1, 5. Ándele. Y esto es para el santo patrón San Sebastián. Y esto es para el santo patrón San Sebastián. Y esto es para el santo patrón San Sebastián. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí le va, compárez! ¡Domingo en los Campos de México! 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 ¡Suscríbete! ¡Domingo en los Campos de México! 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 Y le seguimos A ver compadre nos ha seguido Con más temas compadre Menos corridos compadre Para todos ustedes se llama El Güey Y dice Discurso Y por qué te vengo a ver Pues que te vengo a rocar Más vine a conocer a este güey Y ahora tres Que la sobra que yo dejo Me lo vino a levantar Dices que tu amigo es malo Y que me quiere matar Que me siga donde quiera Si quieres ser mi rival No le sé que es una fiel Para mí ha de ser igual Y dice Dices que tu amigo es malo Y hay muy mal corazón Que me siga donde quiera Pa' quitarle la canción Y ahora que en el patio Nos pertenece un rincón Dices que tu amigo es malo Y que recuerdo Me sigo Que no presuma Que no llegan Ni en ovillo Ganando y esputado Hasta le rompo el hocico Y ya con esa me despido A los que me estén oyendo A los que les corresponde No les esté apareciendo Me multiplico las cuentas Y hasta me salen bebiendo Chupa a los parientes Párate de la chera Y le dio esta canción Quiero mandar un saludo Especial Para Juan Jiménez Flores Que se encuentra en Nueva York Y el padre de tu mamá Que lo quiere un chico Esto se lleva Ya llegó porque lloraba Chiquitita Tierra Y dice Tierra 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 ¡Suscríbete! 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 Ya llegó, porque lloraba y no lo se estaba entiendo Ya me voy, para otras tierras nos estamos rimos viviendo Y de arriba mi rancho, mi surgo Y de arriba, ¿no? ¿Qué onda?